Uff, todavía está mal balón, todavía bota, y ni saca, ni hacía Ahora vamos a ver si sacas, pero Si no sacas, estás al lado Mira, pero tremenda pampa, ¿cómo no vas a sacar? Ya, está al lado Albacillo Si se queda en esto, ahora no creo, ¿no? Un halago más mojado Ay, mira, pendejo, mira las gemas, cojo Ni siquiera se te conoce Vas a jalar un pato Un pato ¿En dónde has hecho eso? Acá en Chaco, Comunidad de Chaco Es que se va a atrapar alvidos chiquititos Harta vía, con mucha agua Cuidado, cuidado Farroquillo Lo que he agarrado creo que es macho Entonces eso se saca, pero su leche Con guantes, tienes que sacarte No los huele con guantes, tienes que sacarte la leche Eso es el lavador Y lo mueves así Lo mueves así, nada más Como lavando No tienes que probar con la mano, solito nada más Y lo pones, le haces su maceterito Tienes así como la papa en el agua Búscame en Youtube Sí, viste, pero No tienes que ver con el sol nada Pero has hecho crecer grande ¿Cómo estará? Ya lo voy a ver Ahora han perecido, ahora han muerto No sé cómo estará No, no voy a ver ¿Dónde has ido acá? Ida a ser Ya escapa, porque cuando escapa me ha ido Ahora es un negro, vamos a poner un parado Jajaja Baza Baza está gritando Grande, grande Grande Un negrito Al look Un placa de mineral Toda Mira, segurías Cibito ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Lo que? Super mal Acá tenemos Rumo ¿Una kar знак 57? Jaja Toma claro A Julián estoy firmando A Julián Julián Toro Alión Menlo 0 Si eso, ya le he visto su cara ya